¿Qué otro artista? Miramos a ver cómo canta en acapella ¿Qué otro artista sería? A ver, ¿qué otro artista podría cantar en acapella? Maluma en acapella A ver, Maluma ¿Saben quién? Para mí una de las mejores voces del género urbano Es Don Omar Don Omar tiene una voz, papi A ver si tiene acapella Ese es otro que habla como canta Pero a ver, una canción de él en acapella Marisa deja así por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana Juana es lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa el nemo, prende a marihuana Marisa deja así por el cuello... Me equivoco, la mejor es Chencho Corleone Se me ha olvidado Se me ha olvidado que la mejor es Chencho Corleone Ese marisa tiene una voz... Conmigo que más ella cada rato Se crece y coge el vuelo Porque yo no la celo Sabes dónde pone sus manos Yo con mis puntos débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que la hace Dice Marisa también cambia mucho la voz de cómo habla él Dice Marisa muy duro Yo siento que todas las personas pueden cantar O sea, yo siento que todas las personas que practiquen su voz Y la estudien y todo eso pueden cantar La verdad O sea, usted puede ser un buen cantante Solo tiene que trabajarlo Y bueno, ahorita con todos los programas y eso Mucho más fácil Vete y dile Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo La llama se encendió No sé lo que pasó Ya pueden capear lo nuevo Dile que tú me quieres Mi canal de YouTube Ozuna Y esperen esta semana el oficial Que es con Arcángel la Maravilla El negrito son claro Ay, que huevito Sale justo ahí Dile que tú me quieres Audio oficial Que te mazo Y cuál es el con Arcángel la Maravilla Es con Arcángel Cuál es este Yo sé que tú Yo nunca había escuchado esto Huevón No sé si será por mi tatuaje O la forma en la que yo vivo Dile que tú me quieres ¿Cómo hacerías? Y es hace siete años Dile que yo soy el que tú quieres Uy, pasos temas de trap De antes eran tan hijuepi Parce, no Eso nunca va a pasar de moda, brother Esos temas nunca van a pasar de moda, weón Vamos a ver Arcángel a capela Arcángel a capela Llegamos a la disco en a capela Ah, pero eso no es la voz Eso es más como fronteado Ocho barras de tu verso Llegamos a la disco A capela O Date un shot Mira quién llegó Soy yo El dueño del party Papi Arca Mister Cachacari Siempre activo No me gustan las pelis Con un flow más puro Que el pelico de Cali Ya Y ya Ya no me cabe un sello más En el pasaporte Que palo, cabrón Sin corte No Voy a ver el nombre de ese puto verso Yo conté las barras del productor A veces el productor dice No, esos son ocho Eso es esto Y yo, cabrón, esos son Pero Las canté ahí Para mí esos son ocho barras Zumba el chat Hicimos como que él dice Diez No, a ver si en una cantadita A ver Si se da remis Y esto qué Oh, eso es un palo también, ¿no? ¿Qué duro, güey? Eso es un temazo, parce El que está grabando, papi Que guapo para grabar feo Uy, ese macho también le mete duro Casi en acapella, pues Porque normalmente le mete duro Oye, y a mí no se me olvida Como yo te como, hija Todavía eres mía Eso era para ser tu fantasía Yo sin pensarlo, baby Y yo te doy lo que tú exija La champaña está fría Oye, si tú la dejas Ella sola la vacía Y yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana La vi como yo Vete donde quiero que te escriba Pero listaron el mes Frente a la gente No dejo que me veste ¡Duro, duro! ¡Duro! Te castigas y Y tú te vienes y tú ¡Vive! Le metió Pero espantosamente Le metió Uy, no haga eso, bro ¿Por qué hizo eso? ¡Duro! Ese tema es re largo, cuyo Llegó a un canal en el apartar ¡Arcángel, pues! ¡Dale! Sí, me p***o canta igual ¡Dale prueba a mi veras De lo que yo soy capaz! ¡Que estoy duro en la cama! ¡Loco dirás! Esta noche como privado Olvídate de first class Tentando como una estrella fugaz Ponte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio A aquel brillentito De esa vanidad ¡Dónde suelta! Finísima, riquísima Soltera Solicitada y pa' colmón ¡Uy! ¡No te la da! ¡No te la doy! ¡No te la doy! ¡No te la doy! ¡Ah! Eso es una bestialidad Eso es muy famoso ¡Que invita a Ñejo, papi! ¡Pero de una manera bestial! ¡No! Aquí ese manito La rompe Es cuando invita a Ñejo Este más ya lo reaccionábamos, papi Este más ya lo sacó hace como 10 años Vanera, el que digo que... Lentos, papi Nos trabajemos stream todos los días Recuerden eso ¡Cámbialo, cámbialo, cámbialo! ¡Otro nombre, otro nombre! ¡Otro nombre, Ñejo! ¡Uy, pa! Ese man canto igualito a Ñejo ahí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me dicen que yo soy mitad! ¡¿Qué?! ¡Dicen el adiós! ¡El adiós! ¡El adiós Carrión! ¡El adiós Carrión! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡El adiós Carrión! ¡Ese maricón le mete! ¡Ese maricón le mete! ¡La verdad! Papi, lo de Ñejo Lo de Ñejo fue bestial ¡Ese maricón lo vio bien! ¡Sí, güey! Te sacó la de Ñejo igualita